Bueno, rápido esto, reparto para todos lados, para todos. Hoy es un día movido, quiero empezar a hablar de Scaloni y de la convocatoria de Di María. Espero que se den cuenta que el preceptor no implementó ninguna renovación. De vuelta va a estar Di María en la selección y va a estar Agüero convocado, pero como se leccionó el fin de semana, no está convocado, sino estaba en la lista, te lo mete. El preceptor te lo mete, porque tiene un pacto con este grupo con el club de amigos de Messi. Entonces van a estar, y los que no están porque se retiraron, se fueron solos, como Macherano, como Higuaín, como Villas, como Romero, está Otamendi, está Messi, iba a ser convocado Agüero, vuelve a ser convocado Di María que patalea en los medios. Prefiero irme a Argentina y que me puteen 45 millones, pero vestir la camiseta de la selección argentina, es lo único que me interesa. El preceptor a un poco, extorsiona al técnico y lo vuelve a convocar. No se aguanta más, preceptor. Juntá las cosas y andate. Dejá de jugar a un técnico como la gente. Allaná el camino Gallardo. Irigí frente a Paraguay, frente a Perú, en Lima y listo. Cerrá el año, bajá la persiana, andate bien, así conseguís trabajo en otro equipo y allaná el equipo al muñeco Gallardo, para que agarre la selección, para tener un técnico serio. El preceptor está acabado. Hoy demostró que es consecuente del club de amigos y que vamos otra vez a un verdadero fracaso. Sigo, sigo, doy vuelta de página. Estoy leyendo también el ámbito financiero, el popular, el popular también. Sigo, y quiero hablar un poco de que hoy cualquiera es capitán en el fútbol argentino. ¿Qué te pasa, San Lorenzo? ¿Qué te pasa? No puedo creer. Hoy Mariano Soso anunció quién va a ser el capitán de San Lorenzo. Un capitán de cartón, un capitán de papel, esto. ¿Cómo puede ser que Bruno Pitón? ¿Qué historia tiene Pitón? Pitón es ídolo en unión. Va a ser el capitán de San Lorenzo. No puedo creer. San Lorenzo viene de capitanes de fuste. Torrico, campeón de América, Ortigosa, más atrás Ruggeri. Muchos capitanes importantes. Y hoy es Bruno Pitón, el capitán de San Lorenzo. No puedo creer. Hoy cualquiera, cualquiera es capitán. Antes con 200 partidos era capitán. Hoy no. Hoy viene cualquiera que juega, hace dos goles y es capitán de un equipo grande. Cuiden a los clubes, viejo. Los hinchas se tienen que hacer cargo. No pueden permitir que Soso, que Soso le dé la cinta del capitán. Este va River, River Camp, que quiere jugar en una cancha de entrenamiento. ¿Qué te pasa, River? ¿Cómo vas a querer jugar en la cancha de entrenamiento? Con un capricho de Gallardo. Con un capricho de Napoleón que quiere jugar en la casa donde se entrena todos los días. Pero por favor. Es una joda esto. Después piden campeonatos serios. Después quieren que la AFA sea seria. No es seria la AFA. Pero Gallardo tampoco sos serio. Querés jugar en el patio de tu casa. Tomate un colectivo. Andate a Banfield. Andá a la cancha de argentinos. Pedirle la cancha de deportivo Riestra. No sé. Hablá con defensores de Belgrano. Pero ¿cómo vas a jugar en una cancha de entrenamiento? Con lonas al costado. Te parecés a Pasabella en el 98. Pero por favor. ¿A quién te comiste, Gallardo? Tenés que ir a jugar en una cancha en serio. No en un campo de entrenamiento. Y lo último de hoy. Le dije. El club de súbditos. El club de súbditos sigue. Messi tiene el club de amigos. Riquelme tiene el club de súbditos. El que viene haciendo los papeles Clemente. Viene trabajando. El vacío. Le viene sacando la grasa. Para jugar en Boca tenés que saber hacer asado. Tenés que ser un buen cebador de mate. Como Javi García. Como los amigos que tiene Riquelme. Como Cassini. Como Bermúdez que sabe limpiar las achuras. Como Cardona que se saca una selfie. Y juega en Boca por la selfie que tiene del hijo. Y ahora llega Clemente Rodríguez. No es el club de amigos. Es el club de súbditos. No se aguanta más. Hoy en Boca juega el que es amigo de Riquelme. Abrazo grande para todos. Denle me gusta. Denle para abajo. Hagan lo que quieran. Suscríbanse. Váyanse. No sé. Hagan lo que quieran. Abrazo grande para todos.